Hola, hola. ¿Se acuerdan que la vez pasada contamos un cuento de estos personajes? Piggy y Gerald. Bueno, en español se llama Cerdita y él se llama Geraldo. Ya se los había comentado. Ahora les conseguí este en español. Y el autor, como les dije, se llama Moe Williams y se llama Hoy volaré. Ahorita les platico un secreto de estos libros. Aquí están los dos y dice Cerdita, hoy volaré. No, tú no volarás hoy. Le dice Geraldo. Tú no volarás mañana. Tú no volarás la próxima semana. Ya no le está gustando. Tú no volarás nunca. ¡Ay! Lo intentaré. ¡Adiós! ¡Ay, Geraldo! Se le queda bien. Bueno, tú no volarás. Ella no volará. Volar, 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 volar. Y aquí está agitando los bracitos y dando de brinquitos. Volar, 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 volar. Y está moviendo sus bracitos. Necesitas ayuda. Gracias, sí. Necesito ayuda. Buscaré ayuda. Y se va a buscar ayuda. Fue por ayuda y... ¡Oh, no! Lo está persiguiendo el perrito. Creo que esa no era la ayuda que estaba buscando. Y se le sube a la... Miren, ahora sí que voló. ¡Ruf, ruf, 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 ruf! ¡Lo conseguí! ¡He volado! Gracias por tu ayuda, le dice al perrito. Y ya, el perrito se va. No has volado, le dice Geraldo. Yo no he volado, dice P... Bueno, Cerdita. Saltaste. Salté. Y vuelve a saltar. Fue un gran salto, dice Cerdita. Y sí que lo fue. Sí, pero fue un gran salto, pero no volaste. Ok, lo volveré a intentar, dice Cerdita. ¡Ay, almorzaré! Dice Geraldo. ¡Adiós! Volar, 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 volar. Y sigue agitando sus patitas. ¡Cataplum! Uy, el pelícano se le queda viendo. Necesitas ayuda, dice el pelícano. Sí, necesito ayuda. ¿Vas a ayudarme? Le dice Cerdita. Lo haré. Te ayudaré, le dice el amigo pelícano. Bueno, gracias, dice Cerdita. Y se fueron caminando. ¡Hola! ¡Hola! Mírenla cómo está. Está agarrada de un hilo. ¡Tú estás volando! Hoy estás volando, le dice su amigo. Mi amiga puede volar, puede volar. Yo no estoy volando, dice Cerdita. ¿Cómo? ¿No estás volando? No, me están ayudando. Mira, aquí está el pelícano. La tiene agarrada de un hilito y está volando. Gracias por ayudarme, le dice Cerdita. Hmm, mañana yo voy a volar, dice Geraldo. Buena suerte, le dice Cerdita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y es que, ¿saben qué? Que no nos podemos rendir si queremos hacer algo. Pues, como Cerdita, busco una forma diferente de volar. Alguien le estaba ayudando, ¿verdad? Bueno, les voy a platicar algo de estos cuentos. Si ustedes se fijan en la portada, vienen, perdónenme, adentro, viene Cerdita. Acá vamos a ver a Geraldo. Pero si ven este personaje de aquí, este es el famoso pigeon. Siempre lo vamos a ver, ya sea al frente o atrás de estos libros. porque el pigeon fue el primer personaje de Moe Williams. Entonces, siempre que vean un libro de estos, de estos dos personajes, ábranlo y van a encontrar al pigeon. Siempre está de metiche. Y a todos los otros alumnos del colegio, les encanta andarlo buscando. Bueno, espero que te haya gustado el cuento. Y nos vemos la próxima semana. Bye.